475 dividido por 19 4 es menos, por lo que siguiente 47 no es menos, por lo que con 47 19, multiplicado por el número que más cerca 47, pero no más 19 multiplicado por 3 es más 19 multiplicado por 2 es más 38 no es más Subtractamos 47 menos 38 es más 9 Luego, 95 19 multiplicado por 6 es más 5 es más 95 no es más OK Subtract 0 Next That is not number Therefore, finish it OK No 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 No